La rumba me llama Que preste mucha atención Yo soy el mago y señor De la rumba con cordura Yo le impongo sabrosura Salsa, bullo y sabor Oiga señor La rumba me llama ¡Vaya rumbero! ¡Vaya rumbero! Oiga, señor La rumba me llama 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 Oiga señor, la rumba me llama Oye la rumbita sí, a mí, a mí me está llamando sí, sí Oiga señor, la rumba me llama Para todo el que me escuche, que preste mucha atención Yo soy el mago y señor, de la rumba con cordura Yo le impongo sabrosura, salsa, bullo y sabor Oiga señor, la rumba me llama ¡Vaya rumbero! ¡Vaya rumbero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Oiga señor, la rumba me llama Cuando la temporada siento sonar, me dan ganas de bailar Oiga señor, la rumba me llama Oiga señor Oiga señor, la rumba me llama Oiga señor, la rumba me llama Ah, la rumba me llama Ah, la rumba me llama 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 La rumba me llama